Hola, hoy en este vídeo vamos a hacer un dibujo de una tortuga muy sencillito y simple. Empezaríamos dibujando los ojos, que los ojos harán así, y este será un pelín más pequeño. Le dibujaríamos la parte de dentro, así, y haríamos la forma de la cabeza, que empezaría desde este ojo, bajaría así, desde aquí haría así, le dibujaríamos la sonrisa y el resto del cuello. Hasta por aquí. Uniríamos y haríamos esta forma. Bajaría por aquí, haría una curva, y haría algo así. Volveríamos hasta por aquí. Le dibujaríamos las patas, una por aquí, otra por aquí, y otra aquí detrás. Y nos faltaría nada más el caparazón, que empezaríamos desde aquí, le haríamos así, y terminaría aquí. Y para hacerle la forma de caparazón, empezaríamos desde aquí arriba, haciendo así, pero no hace falta que sean líneas rectas, y los cuadros. Uno así hasta abajo, otro, otro, y otro, y otro, hasta aquí. Otro, que sería así. Otro por aquí, y otro hasta el final, aquí. Y nos faltaría solo la última fila. Así, así, y un piquito por aquí. Y ya tendríamos dibujada nuestra tortuga, muy sencillita y fácil. Espero que os haya gustado, que os haya sido muy fácil hacer vosotros este dibujo, y nos veremos en mi próximo vídeo.